A Jaira y Jefferson, ¿terminaron? ¡No! ¿Qué cosa? ¿Han terminado? No, no, no. ¿Qué es lo que dice? Esa es una bomba. Antes de puerta que se silla. ¿Qué te había que decir de los rumores que hace toda Melisa Club y que ya no continúas con la foquita? Tú no salió a pronunciarte sobre este tema. No voy a hablar de ese tema. No voy a hablar de ese tema. Melisa Club en una entrevista ha dicho que eres inteligente, que si tuviera que decirte algo del frente, te iría inteligente. Ya Jaira Plasencia es la nueva chica inteligente de la farándula y nosotros desde aquí le celebramos todo. Es por ese motivo que viajamos hasta Barranca este fin de semana para acompañarla en una de sus presentaciones con los protagonistas de la salsa. Jaira, ¿cómo estás? ¡Claro, un costado! Estamos llegando a Barranca justamente, siguiendo con las actividades. ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¡Bien! 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 ¡Susana! ¡Bien! 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 Se quiere gozar, la gente quiere limpiar, la gente ha venido a bailar, por favor. El sonido que suene bien. Pues entonces, mira, acá afuera hay una playa para poder acampar, para esperar, para esperar mientras que toda la gente se pone en línea. ¡Bien! 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 El sonidista es súper inteligente y lo va a hacer con más rápido. ¿Por qué cosa se llama peli? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Difícil! ¡Difícil! Parece que el sonido no fue el agrado de la peliteñida, y estaba claro que iba a ponerse saltón en el escenario. Al público hay que ofrecerle lo mejor, y eso lo sabe bien. El sonido urgente, la orquesta no se escucha nada. Nada, 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 nada. Ya, por favor. Baja un poquito el dedito, y la percusión un poquito más fuerte, ya. Por favor. Así que suena así, y que suene rico. Pero vamos con el raje, pues suena con fuerza los rumores de que ya no estaría con Jefferson Farfán. Se acabó el amor. ¿Quién soltó esto? Pues la mignita Melissa Club. ¿Qué tendrías que decir de los rumores que hace Melissa Club de que ya no continúas con la foquita? ¿Tú no salió a pronunciarte sobre este tema? No, 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 no se te hagan. ¿Tú sigues bien con Jefferson? Todo está bien. ¿Te causó risa que digan estas cosas? ¿La quejan entrever estas cosas? Todo está bien, todo está bien. ¿Te causó risa? ¿Te causó risa? ¿Te causó risa y a Jaira o le molestó quizás el comentario de Melissa? Todo está bien, todo está bien. Se hace la tercia. Nada le cuesta decir que está más enamorada que nunca de su morenaje y simplemente sonríe. No queremos pensar que quiere jugar con el misterio, ¿o sí? Todo está bien, todo está bien. ¿Qué ha pasado? Pero como digo, todo está perfectamente. Todo está bien. ¿Y qué opinas de que te veían inteligente por ahora? Que sea uno de esos tributos que remarca justamente Melissa Club. No te entiendo. Melissa Club en una entrevista ha dicho que eres inteligente. Que si tuviera que decirte algo al frente te iría inteligente. ¿Te sientes? Por favor. Un agradecimiento mínimo, ¿no? Te han dicho inteligente, claro. A ver, por favor, caballero. Como Yaja respondía porque ya, bueno, no le quedaba otra. Y estaba poco emotiva. Le preguntamos por el reciente temita que acaba de lanzar Paula Arias y Son Tentación. La canción se llama Trista Historia, que por la letra parece que se la mandan con todo. Se trata de una falsa amiga que le di mi vida y me traicionó. Sin motivo me ha dañado. Déjame lo cambio que ha dado. Ya ni siquiera recuerda que le dio la mano. La canción que acaba de lanzar Son Tentación. No voy a opinar de ese tema. Todo está bien. Escúchame, te dicen Pinocha. Está claro que es alusión hacia ti porque ya te habían dicho antes la Pinocha de la Salta. Ok, yo estoy tranquila. Ya te habían dicho antes la Pinocha de la Salta. Ok, yo estoy tranquila. ¿Te molesta quizá? Que hable en grabar una canción contigo hablando de una historia de una mala amiga. Estoy tranquila. Falsa amiga Pinocha cara dura, que el dinerito le ahorró la memoria. Ouch, esto sí es un golpe bajo. Es entendible que no desea hablar. Debe haberle dolido en el fondo del alma. Golpe bajo quizá de parte de Paula que hacer esta canción ahora para facturar. Sí, tranquila trabajando. ¿No te causa risa o no te causa risa? Estoy tranquila trabajando. Estoy tranquila trabajando. ¿Pero es un ataque directo quizás? Porque un tema es que la gente a partir de ahora puede cantar esos temas, puede apegarse quizás a un tema y pueda siempre vincular Yajair a Yajair. No, usted dice tranquila trabajando. Mala amiga, cuando te dicen eso, por ejemplo, ahora en un tema, ¿cómo sientes? Sí, tranquila trabajando, gracias. Debe responderle, como te digo. No tienes intención en nada. Estoy tranquila trabajando, nada se puede hacer. No sé que estás trabajando, Diego, pero por lo mismo que te mandamos juventud. ¿Te muevas actualidad? Estoy tranquila, estoy tranquila. Para finalizar, no te importa, ¿vas a tonir el nuevo tema de la competencia o no? Estoy tranquila trabajando, nada más se puede hacer eso, todo está muy bien. Todo está bien. Te veo con la sonrisa al menos. Te veo con la sonrisa y como que estás realmente calmada y tranquila. Así tengo que estar, pues, ¿no? Así tengo que estar, así que todo bien, todo tranquilo. Así tengo que estar, pues, ¿no? Así tengo que estar, así que todo bien, todo tranquilo. Pero en vista que no quiere hablar Yaja, preguntémosle a su hermanita Silvana Plasencia. Triste historia ahora en alusión a Yajaira claramente porque... Pero está bueno el tema. ¿Le gusta el tema? Claro, está muy bueno. Pero está bueno el tema. ¿Le gusta el tema? Claro, está muy bueno. ¿Sí? Se reía, Yajaira. Yajaira, le gusta, pues, le gusta el tema de la competencia. Está bien. Ahora, pero facturar a costa el nombre de tu hermana, pues, ahora. ¡Qué buena! Ya vimos que Silvanita está lista para toñar con el nuevo tema de Son Tentación. Este comentario no le va a gustar nada a su hermanita. Pero ya que está con ganas de soltar la lengua, ¿es cierto que ya rompió palitos con la foquita? ¿Cómo tomaste todo el hecho de que ahora esté Melisa Club diciendo que ya no sigue Yajaira con Jefferson? Ese tema yo no tengo por qué hablar ni mi hermana ni nadie. No nos corresponde. Los rumores, los falsos rumores que siempre hablan de una separación, una ruptura. Siempre va a haber, siempre va a haber. Que salga de una fuente tan directa como puede ser la misma Melisa Club causa un poco de suspicacia, ¿no? No tengo por qué hablar de eso. No tengo por qué hablar de eso. En fin, así están las cosas. Yajaira sabe que la verdadera guerra recién comienza. Así que guarda municiones para disparar cuando lo considere necesario. Por lo pronto, a toñar. La Yajaira Plasencia y el Jefferson Farfán siguen más, siguen juntitos, siguen juntitos. Se prometieron dejar de colgar fotografías en sus respectivas cuentas de redes sociales para evitar más sobreexposición. Yajaira Plasencia y Jefferson Farfán prefirieron el perfil bajo, pero de inmediato desataron rumores de separación. Porque la relación de la cine está como que ahí, ¿no? Poquito a poquito todo, más adelante. Porque la relación de la cine está como que ahí, ¿no? Poquito a poquito todo, más adelante. Melisa Club alimentó estos rumores al señalar que sabía de muy buena fuente que se había acabado el romance entre el futbolista y la cantante. Para acabar con el show de la ruptura sentimental, Yajaira Plasencia negó estar distanciada de Farfán, mientras que él aseguró en un espacio matutino que todo andaba bien entre ellos. Todo está muy bien. Gracias a Dios estamos tranquilos. Y de acá les mando un fuerte abrazo para todos. Es más, esta fotografía en la que ambos aparecen muy risueños, al lado de la manager de la cantante, lo confirma.